Oye, mira lo que digo Oye, mira como va Yo digo no me critiquen, no me molesten, déjenme en ya Yo quiero gozar, yo quiero reír Por eso traigo salsa conmigo un go Por eso canto salsa con guaguancó Oye, mira lo que dicen que ya no sirvo, no valgo nada Y yo ya me conozco, no me critiquen, déjenme en ya Yo quiero gozar, eh, quiero vacilar Por eso traigo salsa con guaguancó Por eso canto salsa conmigo un go Ay, 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 déjame en paz Oye, mira lo que digo Yo, yo traigo a mi guaguancó Ay, 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 déjame en paz Mira como voy, mira como voy, mira como voy solito Oye, quiero disfrutar, repito Ay, 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 déjame en paz Si tu dinero ya no me da Yo trabajo y sigo ya Ay, 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 déjame en paz Ay, 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 déjame gozar la vida Oye, quiero disfrutar Y digo Ay, 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 déjame en paz Oye, yo vengo bien preparado Con mi traje colorado Bongo Ay, 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 ay Oye, ay, 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 ay Ay, 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 déjame en paz Oye, tú no pagas mi renta ya Quien la pago soy, soy yo Y yo digo Ay, 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 déjame en paz Y salte de mi vida, salte de mi vida, salte de mi vida ya Oye, mira, tú no vales nada Ay, 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 déjame en paz Oye, yo quiero gozar solito Mi trabajo es lo que vale, repito Ay, 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 déjame en paz Oye, mira lo que traigo yo Yo traigo mi guaguento Ay, 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 déjame en paz Ay, 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 ay Oye, quiero vacilar Y digo ¡A ver María, pero qué bueno está esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Para que aprendas! ¡Ay, ay, ay! ¡Déjame en paz! 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 ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Oye mira lo que digo, oye mira como va Yo digo no me critiquen, no me molesten, déjenme ya Yo quiero gozar, quiero disfrutar Por eso traigo salsa con mi bongo Por eso canto salsa con guaguancó